Les pedimos explosión, a ti te pedimos implosión. Si tienes un impulso de llevarlo hacia arriba, perdón, pero con la misma energía, pero hacia adentro. ¿Lo nombraste aquí? Sí. ¿Ok? Sí, es que es... Está bien, implosión. Muy bien. Concéntrate, por fa. Tanto busqué, tanto perdí, tanto perdí, tanto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir. Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz como nunca nadie lo hacía. ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que frille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre seré calor y que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas. Y siempre cuidar tu sonrisa. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, para regalarte una de ellas. ¿De injúnticas? ¿Lo estoy enfocando? Mejor. Sí. Ahora, el apoyo de tus manos si se necesita un poquito. ok un poquito lo mediré lo que se me antoja para ponerla en el último queso en el que nunca se ha usado cuando van a la crítica de los hay ahí en frente a la zona de críticos directamente enfrente de ellos están ahí listo aquí sí también con un sanitario perfecto y nada nada no se requiere nada entiendes sentada tranquila yo voy a seguir mi vida ya no creo en tus mentiras ya no le lo que me pidas y por fin tranquila yo voy a seguir mi vida ya no creo en tus mentiras ya no le lo que me pidas y por fin tú me miras y yo te miro lo puedo sentir sé que tú quieres volver conmigo pero ya lo decidí baby baby